Soy Oscar Manjarres, soy director de finanzas y administración de Grupo San Marcos. Por mucho tiempo tuvimos la estrategia digital desplegada de alguna manera como empíricamente. Nos acercamos con un folclor para que nos ayudaran a ponerle un poco más de forma, por la seriedad y el grado de expertise que muestran la gente que nos dio la propuesta. Se ve que saben el tema, sobre todo en la parte técnica. De alguna manera folclor sí logró asentar en números lo que nosotros estábamos buscando. Ellos nos preguntaron cuál era nuestra visión, qué queríamos hacer con nuestros clientes, qué imagen queríamos dar y luego después alinear la estrategia digital a eso. Y algo que nos ha generado mucho valor a nosotros es que folclor siempre nos intenta demostrar que lo que estamos haciendo con ellos es una inversión más que un gasto.